Bueno, bueno, bienvenidos Saiyans al canal, bienvenidos a la última hora en Dragon Ball Xenoverse 2 Todo esto que os voy a comentar, que os voy a contar, ha disparado las alarmas Realmente espectacular, traigo una noticia de última hora que todo el mundo debe de dar ahora mismo al botón de like Es oficial, tengo que pediros disculpas porque la última información que me llegó de Bandai Namco Fue incorrecta, decían que no iba a haber una nueva transformación, pero se ha confirmado Gente, bienvenidos al canal, bienvenidos con pruebas y señales Super Saiyan God Dios Rojo, disponible en DLC 13 de Xenoverse 2 Bien Saiyans, habéis flipado con el nuevo barco de la webcam Todo esto pertenece al Kakarot, pero para darle un poquito más de enfoque, más bonito, más guapo He decidido utilizar esta Overlay, habrá una Overlay del Xenoverse, dedicada al Xenoverse Mirad que camiseta de Dragon Ball Z Kakarot, habrá una del Xenoverse en el canal también Si os portáis bien, incluso la podremos sortear Y vamos con la información de última hora Se ha revelado otra imagen en la revista de la V-Jump Esto es algo que tenía en Japón en secreto Por eso nos han dicho a todo el mundo que no Y finalmente han revelado la bomba Que probablemente veamos en Conton City TV Tenemos esta nueva imagen, vale La estoy viendo en pantalla, vale Como es esta imagen del DLC Un momentito, la vamos a sacar fuera A ver si me sale fuera la imagen Sería interesante, vale, ya está Donde tenemos las habilidades de Kefla Lo tenemos todo, las habilidades de Kefla Kefla como personaje en Dragon Ball Xenoverse Pero hay una cosa que no nos hemos fijado Y es la parte inferior de esta fantástica imagen De Dragon Ball Xenoverse 2 En la cual aparecen dos capturas nuevas Bojack, vale, con una especie de skin Un poco extraña, parece una skin de Dragon Ball Heroes De la saga Sheno, vale, una captura de Gogeta Que realmente la captura de pantalla de Gogeta es espectacular O sea, a mí me encanta esta captura de pantalla Pero más a la derecha tenemos a nuestro avatar Con el Super Saiyan God Esta mañana en Twitter, por eso os recomiendo Que me sigáis en las redes sociales, es muy importante He dicho que esto Probablemente había que esperar He dicho según un rumor Que esto podría ser oficial La gente ha empezado a hablar de que era oficial Pero he preferido esperarme a que lo tradujesen Y efectivamente El Super Saiyan Dios Rojo Va a ser una nueva transformación En Dragon Ball Xenoverse 2 DLC 13 Estoy muy contento Porque tenemos Por una parte La salida del Kakarot Vale, que va a ser espectacular Lo vamos a tener en el canal Vamos a jugar la historia jamás contada Dejando las secundarias Todo esto lo haremos en directo en Twitch Que me podéis seguir Cuando termine la orden del marco Voy a respetar el tiempo de juego Y esto lo empezaremos a grabar el 24 Hoy tendréis un unboxing del juego Pero hasta el 24 no veréis nada Porque yo me consolido A mí me gusta jugar los juegos en la fecha de salida No un día antes Por tanto Por una parte tenemos el Kakarot Y por otra gente El Super Saiyan God Para Xenoverse 2 Para nuestros avatares Que llega un poquito tarde Pues sí Llega un poquito tarde Pero nunca es tarde Si la dicha es buena O más vale tarde Que nunca Tendremos esto aquí en el canal Disfrutaremos un montón De lo que es El Dragon Ball Xenoverse 2 El DLC 13 Caulifla Las pantallas de carga Jiren De todo Vamos a disfrutar Un poquito De todo ¿No? El Gogeta también Y del Super Saiyan Dios Rojo Y solo falta que anuncien Que el personaje de la votación Este para este DLC Que sería realmente espectacular Como siempre digo Ya sé que tengo que subir Legends Dokkan Ahora voy a ordenar Las listas de reproducción Del Kakarot Voy a subiros los tips Estamos subiendo La historia del Xenoverse 2 Que me gustaría que apoyaseis Sé muy bien Que tengo que subir Todo el contenido de Dragon Ball Pero esto es espectacular Pido paciencia Y sobre todo Si eres un Saiyan de verdad Compañero Si quieres hablar conmigo De Dragon Ball O verme jugar otros juegos Tenéis mi canal secundario Y sobre todo el canal de Twitch Crearse una cuenta en Twitch Es muy fácil Vayamos todos juntos A por el verificado Teniendo más de 75 espectadores En directo Sería espectacular Por tanto Yo os animo Que me sigáis en el canal de Twitch Si de verdad Me seguís por Dragon Ball Y os gustan los videojuegos En general Seguidme en el canal de Twitch E Instagram y Twitter Está todo en la descripción Quiero que me digas en los comentarios Que os parece el Super Saiyan God A mi me parece espectacular Gracias una vez más Por haber estado aquí Por permitirme Transladaros información De Dragon Ball Xenoverse 2 Y de Dragon Ball en general Y nosotros nos vemos En un nuevo video Con mucho más contenido Gracias chicos Por estar aquí Nos vemos en el siguiente Hasta la próxima Chao chao Chau Chau